Y en el último segmento de Vacacionando, en esta temporada, nuestros amigos Elena, Iván y Majo acudieron con Elena Salazar, directora de Rosela Repostería, y colaboraron en la preparación de un maravilloso pastel. Ya nada más. Hoy es nuestro último programa. Y por eso vamos a celebrar elaborando un pastel. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vengan! Hoy estamos en Rosela Repostería, donde aprenderemos a hacer un pastel. Hoy vamos a elaborar un pastel de vainilla relleno de fresas. Los ingredientes son huevos, azúcar, harina, sal y polvo para hornear, aceite, fresa, vainilla y crema para batir. Y decoraciones comestibles. Ahorita lo que vamos a hacer es pesar nuestros ingredientes Ahorita estamos batiendo el azúcar y el huevo para que se empiece a hacer una mezcla homogénea. En siguiente le vamos a ir agregando el aceite en forma de hilo, de esta manera. Y le vamos a ir agregando de igual manera poco a poco nuestra leche. Vamos a agregarle lo que es el polvo para hornear y vamos a agregarle también lo que es la sal. Estamos hirniendo los polvos, lo que es harina, azúcar y polvo para hornear. Para posteriormente agregárselo ya a nuestra mezcla líquida. Y ahora le agregamos mucha diversión. Vamos a engrasar nuestros moldes con mantequilla y harina para que podamos agregar nuestra mezcla y que no se nos pegue. Ahora le vamos a agregar la harina para que no se pegue. Nos vamos a llevar a hornear. Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte porque puede ser peligroso. Es recomendable pedir ayuda a un adulto. Y así lo vamos a hornear aproximadamente 25 minutos. Ahora solo a esperar. ¿Quieres saber cuándo tu crema está lista? Sí. Y no se te cae. Y de nuevo batir. Y después de 20 minutos nuestro pan está listo. Esperaremos a que se enfríe. Una vez enfriados vamos a poner nuestra base y le vamos a poner un poco de crema, nuestro bizcocho y posteriormente nuestro relleno de fresas con crema. Vamos a decorarlo con una oblea comestible. Espero que te guste Paco. Chachán, así es como quedaron nuestros pasteles. Recuerden que siempre experimenten en la cocina y que no tengan miedo de poder hacer un pastel. Nos vemos en las próximas vacaciones. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Qué padrísima nota. Qué lindo, divino.